¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Assassin's Creed Rogue Esta es la versión del Assassin's Creed Rogue Y pues el día de hoy se me metió la espinita, lo estaba jugando Y se me metió la espinita de grabar mientras, mientras jugaba Y aquí me acabo de topar con unos amigos, con unos amigos que están peleando Así que los voy a ayudar, los voy a ayudar, pelas Pelas, pelas Uh, guerra de barcos Como los piratas del Caribe Pégale, pégale, pégale Uh Por las nachas, mira ¡Pum! Híjole, creo que no le di Creo que ni siquiera le di a ese barco Por acá, por acá, por acá, apunto y disparo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿En serio? ¿Me dieron ganas de grabarlo? Me dieron ganas de grabarlo porque me quedé embobado con el juego En serio que está, está buenísimo, eh Está buenísimo Yo ya terminé el Assassin's Creed Black Flag Y dirán ustedes, ¿Por qué no lo grabaste? Bueno, no lo grabé porque lo terminé antes de comenzar a grabar para YouTube Lo terminé antes de comenzar a grabar para, para YouTube Entonces, ahora, tengo el Rogue Y en serio que está, está buenísimo, eh Sí Es parecido al Al Black Flag De hecho Si no es que idéntico Es muy parecido Pero sí le mejoraron algunas cosas Porque este salió después que el ¡Oh! 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 ¡Me embisten! ¡No! Este salió después que el Black Flag Creo Y le mejoraron ciertos detallitos Que me fui Que fui revisando conforme lo he jugado Y en serio que está buenísimo Voy a saltar este barco porque está grandísimo Este barco Vamos a saquearlo Porque sí está grandísimo Y... Y pues sí Y pues sí está grandísimo Y eso significa que tiene muchas cosas Perdón, me distraje porque estoy poniendo el cronómetro, eh Perdón, perdón, perdón Es que no, no lo tenía previsto No lo tenía previsto Fue algo así como que ¡Órale! ¡Está chido el juego! Vamos a grabarlo Y ¡Pum! Grabar Así de sencillo Así de sencillo No tenía previsto grabar esto el día de hoy Pero Lo grabo con la esperanza de que De que a ustedes De que a ustedes les guste Mira, mira, mira Me los van a poner de pechito De pechito De pechito Acérquense, acérquense Gracias Gracias por acercarse ¡Pum! ¡Ah! Sí me vio, sí me vio, sí me vio ¡Sas! ¡Sas! Pelas 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 Y fíjense que por andar jugando todos estos juegos ¿Qué tienen el Assassin's Creed? Y el Rise of Rome Y el Shadow of Mordor en común Exactamente El modo de juego Es lo que tienen en común estos juegos Y por eso a la mera hora Me ando haciendo bolas con los botones Porque si es el Assassin's Creed Bloqueas los ataques con el círculo Con la B Si es el Rise of Rome Bloqueas con la A Y si es Sombras de Mordor Bloqueas con la Y Entonces Pues está Si te pones a jugarlos todos Terminas haciéndote bolas a la mera hora de repente No siempre Pero a veces si me confundo Y eso Eso me trae problemas de repente ¡Tum! 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 Este fue el último No, ¿Cuál falta? Tengo que matar a 20 Y me faltan 3 1 2 3 4 Uh Adiós Veo allá a A alguien Veo allá a alguien Ah, caray No tengo la fusca Ahí está Ahora sí tengo la fusca Yo le doy, yo le doy Yo le doy Ah, déjamelo No me lo muevas Ah, pero que afán de mover a los Si no es en Dragon Ball Es aquí Pero me los mueven Eso Distráemelo, distráemelo Ya lo maté Ya lo maté Ahora este ¿Por qué aparece? Ah, ok Tengo que ir arriba Tengo que ir hacia arriba Ah, subo por acá Por acá, por acá Por aquí Hacia arriba tengo que ir a matar a los sentinelas Que... Pobrecito ¡Pas! En la Haze ¡En la Haze! ¡Uh! Le di en la Haze Hay otro más arriba Sí, hay otro más arriba Ah, no Tengo que... Creo que tengo que quitar la bandera Destruye La bandera Del barco enemigo ¿Y por dónde fregados me voy a subir? Si por aquí no sube A ver, por acá Por acá Eso Eso Híjole, me están matando a la tripulación ¡Corre, corre, corre, corre! Me están matando a la tripulación ¡Corre, corre, corre, corre! Y la bandera Peló Peló ¡Adiós bandera de Inglaterra! No tengo nada contra Inglaterra Pero adiós Adiós Se acabó este asunto El barco El barco es mío ¿Sí? Sí, 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 sí es mío Sí es mío el barco ¡Ganamos! ¡Ganamos! Abordaje de barco ¿Qué hacemos? Mira todo lo que me dieron 1500 libras 117 de metal 100 de tela 60 de piedra Esto me ayuda muchísimo para Para arreglar al Morrigan Al Morris Para reparar al Morris Voy a reparar al Morris ¿Por qué reparo al Morris? Porque Porque sí Porque sí lo reparo Ya me lo dejó Me lo dejó muy dañado Me lo dejó muy dañado Entonces necesito Repararlo ¡Ja! Les digo Este juego Yo no tenía pensado grabarlo No tenía pensado grabarlo Me puse a jugarlo yo por mi cuenta Pero me gustó Me gustó el juego Me gustó tanto Que dije Voy a grabarlo Y simplemente me puse a grabarlo Sin Sin preparación alguna Así que Disculparán ustedes El que haya comenzado A medio camino Y sin hilación Con modo historia Ni nada Pero creo que vale la pena Ver el modo de juego De De este Assassin's Creed Que es Muy parecido al del Black Flag Pero sí tiene ciertas mejoras Sí tiene ciertas mejoras Para los que hayan jugado el Black Flag Créanme que les va a gustar el Rogue Y de hecho Hay muchos que no lo conocen Hay muchos que no conocen Este Assassin's Creed Porque No sé No se le hizo mucha publicidad De hecho salió el Black Flag Y a este no se le hizo mucha publicidad No sé por qué Porque de hecho Yo tampoco Yo había escuchado hablar de él Pero yo ni siquiera sabía Que era después del Black Flag Yo pensé que hasta era Un Assassin's Creed Más viejo todavía Pero no Está muy bueno Está muy bueno No sé por qué no le hicieron Tanta publicidad Vamos 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 Tuércete 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 Y dale Pum Pum Y pum Pum Vientos 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 Elévate Elévate Por aquí Uh Uh Lo tengo de pechito Lo tengo de pechito A este barco Y creo que ya con esto Pelo Usamos explosivos Para frenarlos Nah Cuál explosivos Tú no sabes de esto Tú no sabes de guerras De batallas navales Yo sí Yo sí sé Dale Morris Este barco Se llama el Morris Para los que no sepan Para los que no sepan Se llama el Morris Voy a tumbarlo Híjole No lo hubiera tumbado Porque Porque si tengo Medio dañado el barco Lo hubiera Me hubiera subido Y lo hubiera reparado Miren Allá hay uno chiquito Los chiquitos son buenos Para reparar barcos Ese chiquito de uno Lo ando tumbando Uh Uh Pum No le di No le di No le di Bueno Sí listos Listos Y ustedes ¿Por qué están callados? Canten Chihuahua Ah Lo hice caca Al barco Lo deshice por completo Híjole Este barco ya se lo echaron Ah ¿Cuál es? Es ese de allá Bueno Bueno Lo que voy a hacer Es irme a esta misión De acá Ahí con tu compromiso Ahí con tu compromiso Barco Ahí con tu compromiso Voy a la misión Yo iba De hecho iba a rumbo A aquella misión Nada más que Me gustan mucho Las guerras navales Me gustan mucho Vamos por acá So Canten marineros Canten Aquí Listo Ahora Arrímenme Arrímenme Ahí van a voltear Todo el barco ¿No manches? Bueno Entonces me voy nadando Llego más rápido Nadando De aquí a que los espero A ellos Mejor me voy Nadando Mira Uh Busitos Hago busitos Ah carajo Te da hipotermia Ah no manches Ah no manches Ah no manches No sabía No sabía No sabía Les digo Este es uno de los detallitos Que no tenía el black flag Si te metes A nadar En estas aguas árticas Te da hipotermia Ya lo sé No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Jamás en la vida Ahora ¿Qué tengo que hacer aquí? Dice que hay una misión En la parte de arriba O en algún lugar De por aquí Ajá Por acá Creo que es por aquí Por acá De este lado En la cima De esta torre No Es aquí Una pequeña victoria Empezar misión Vamos a hacerla Vamos a hacerla Chevalier ¿Qué le ha pasado a su navío? Digamos que me metí En un aprieto Envíe tres naves Y a sus tripulaciones Al fondo del mar Legerfoe casi corre La misma suerte ¿Su suerte ha sido diferente Lechacer? Ciertamente Mis fuentes me indican Que Samuel Smith Ha removido cielo y tierra En busca de respuestas Sobre el funcionamiento De la caja Acaba de volver De Europa ¿Dónde está ahora? Reparando su embarcación Si te das prisa Lo encontrarás Aquí Ah ¿Te acuerdas De esos esquemas? Ajá Bueno He hecho que un ingeniero Construya esa arma Para tu barco La pistola del maestro Pakel Dispara más balas Que una brigada De artillería Y más rápido Gracias Lo que sea Por mis encapuchados Uy si Amor de asesino Amor de asesino Habla de un arma De la que yo me encontré Unos planos En la misión pasada Creo Me encontré unos planos De un arma Que es esa Miren Es como una tipo Metralladora Uh Buenísimo Les digo que tiene cosas Que el Black Flag No tenía Mantén RB Para disparar RB Ok Para disparar el cañón Pucli A los puntos débiles Oprime R Para apuntar Bien A ver Uy si es como una Ametralladora Buenísimo De hecho También me encontré Un arma No 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 Espérate 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 Dale 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 Miren Este es el arma Este es el arma Que me encontré Esta Esta Miren Esta Es como una Es como un rifle O una Si es como un rifle De aire Cuando me lo encontré Me lo encontré En el barco De unos Templarios Y dice que es un rifle De aire Por lo que no Dispara balas Dispara Dispara dardos Uh Un espolón Un Espolón Bum Ni modo Se me atravesó Se me atravesó Ni modo Menso Para que se me atraviesa Eh Dice Mantén para usar el catalejo Ok Tengo que buscar un barco Que hice Ni siquiera se que estoy haciendo Es ese Es aquel Vientos Vamos por el El momento Perfecto La suerte Nunca deja de sonreír Nos ha visto Y tras él Pero no disparé No debemos dañar la casa Ni arriesgarnos A perderla en el mar Esto no puede ir Más rápido Al menos mi navío Sigue sobre el mar Chevalier No puedo No puedo dispararle a ese mono Gente pero fuera de su elemento Samuel Smith Es el tesorero De los templarios Vientos Me gusta esa arma En serio Está reparando su barco Así que algo le ha tenido que pasar De haber sido atacado Por alguno de mis aliados Me haría enterar Cuando vuelve de un viaje Muy largo Es nuestra oportunidad Smith controla Casi el dinero De los templarios ¿Ah? Si lo quitamos En medio Washington le confió La caja de los precursores Puede que todavía la tenga Tiene razón La caja es lo primero Así que no podemos hundirlo Tendremos que abordarlo U obligarlo a atracar Ah La 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 caja de la que hablan La caja de la que hablan Al parecer tiene algo que ver Con los frutos del Edén Al parecer No sé No estoy muy seguro Capitán Está atravesando el hielo Parece que no eres el único equipado Con un espolón similar Ojalá el nuestro Funcione igual de bien Claro Tiene que Tiene que Uh Vientos Vientos Huracanados Adiós Hielito Adiós Hielito Oye Ese barco va demasiado rápido Si ya sé que está huyendo Tengo que alcanzar Ah caray Que es eso Una emboscada Híjoles Híjoles Tengo que Destruir a estos barcos Primero Antes de Por acá Y listo Peló Peló Viento Oye esa arma en serio Que si me sirve Muchísimo Pelas 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 Jaja Uh Buenísima arma Vamos a agarrar Esto Esto Y esto Y eso Ahora vámonos para acá Me tuerzo Y pum Y pum Ah que onda Ja Choqué 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 Vamos Vamos Tuércete 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 Híjole Le estoy dando las nachas A este Y Y me puede torcer Por eso Me puede torcer Por eso Ah que onda Ya los hundí Que paso Ah nos están abordando Estos Nos abordaron Estos desgraciados Pum 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 Ataquen Ataquen Porque estos babosos No atacan Nada más se quedan viendo Esto tampoco pasaba En el otro Assassin's Creed En el Black Flag No te abordaban A ti Solamente tu podías abordar Solamente tu podías abordar Pero a ti nadie te abordaba Otro detallito Otro detallito a favor De este Assassin's Creed Pégale Pégale Vamos Vamos Oh que la chistosa Patín Patín Pelas Defiendo el barco Defiendo el barco Porque este no se muere Le estoy pegue y pegue Y no se muere Este desgraciado Es inmortal O que paso Mira Mira no se muere En serio Que este mono no se muere Quien sabe que Que le dieron de comer Este viene dopado O que Que pasa Por que no se mueren Ahí va Ocho Nueve Diez Diez Eso es Ya Se rindieron Y gané Supongo Supongo No me había tocado Esto eh No me había tocado Que te abordaran A ti En vez de Tu abordarlos A ellos Reparar el Morris Reparar el Morris Reparen el Morris Con muchas ganas Con muchas Ganas Y ahora Hay que ir a Persiguir al otro No veo El barco de Smith Está allí Vuelve a moverse Es bastante evidente Que esperaba ver Vuestra muerte Me alegro de decepcionar Todavía está El alcance Se quedó a esperar El menso Se quedó a esperar A ver si nos mataban Y mangos Canten Canten Ay yo quiero que canten Y no canten No le pudo Disparar No le iba a disparar Pero no No se puede Vamos vamos Adelante muchachos Vamos muchachos Al infinito Y más allá Ah caray Que está incendiando Está incendiando Detrás de él Ya vieron O quien sabe Que es eso Si lo hace Por collón Lo hace porque ya tiene miedo Lo hace porque ya tiene miedo No se preocupen Yo tengo el control Yo tengo el control Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Oh 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 Espérate 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 No nada De que nos han dado Nada de que nos han dado Nada de eso Fue un razoncito Nada más Un razoncito Mata Creo que me lo dijeron Demasiado tarde Ni siquiera Ni siquiera me detuve Escucharlos Escucharlos Nada más Vamos a darles Bueno Para la próxima Me tendría que esperar A escuchar Como le hacemos Yo pensé que era el barco El que tenía que matar En serio Decía asesinar Decía matar Y aparecía en el barquito Rápido Rápido que se nos escapa Rápido Aquí Listo Suelten 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 Y acérquenme rápido Porque no puedo Aventarme a nadar aquí Que me da hipotermia Me da hipotermia Si me meto a nadar aquí ¿Qué dice? Dardo de cuerda Los dardos de cuerda Están equipados Con un letal cuchillo Con ganjo Prime Ye Para asesinarlo O mantén Y mueve Para asesinarlo Y colgarlo A ver Venganse muchachitos Venganse A ver Oh No, 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 no Espérate 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 Pelas 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 Oye Se como se murió Creo que le dispararon Del barco Sas Pelaste Ahora vamos a darle El de jam Híjole Hijo de su madre Bueno Bueno Si me alcanzo a subir Si me alcanzo a subir Ah Claro Si encuentro escalera Que no hay No hay una escalera Se le cayó la espada Baboso Me querías matar Me querías matar Pero se te cayó tu espada Pobre alma En pena De veras Que lástima me das A ver Vamos para acá Y le damos uno En los bajos Pum Y otro Pum Y con eso tuvo Aquí no me ve Se fijan que fácil Me escondí atrás de un palito Y ya no me veo Ah Que paso Si si me cubrí Pelas Ahora si Vamos por el tal Smith Me pregunto Si le podré meter Un plomazo Desde aquí A ver Ah Esta es la de cuerda La de cuerda Que me dijeron Bueno Me escondo por aquí Me escondo por acá Voy por acá Por acá Por acá Por acá Ah Ah Me quieren aventar Una bombita Ya sabía Ya sabía Ya sabía Yo Yo voy por este Ja ja Pobres mensos No puede ser Quiere su cajita Quiere su cajita Pero no Es mía Me pertenece La cajita Es un artefacto Un artefacto antiguo Un tesoro De los que vinieron Antes Si No importa Las mentes Más brillantes De toda Europa No lo Hicieron Funcionar Ajá Pero yo soy Más listo Que todos ellos Ahora necesito El manuscrito Para descifrarlo todo Bueno Bueno Pues Este Pues Creo que me tengo que escapar de aquí Mata Con un asesinato aéreo No No lo alcancé a hacer eso Ah Pero aquí hay un cofre Así que Plamable Mira hacia atrás Y mantén Bla 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 Bien Bien Un nuevo Una nueva cosa Para mi barco Una nueva arma Ah mira Ya se fueron los rojos Que estaban aquí Bueno Pues hasta aquí Voy a terminar el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Y su comentario Si quieren que siga subiendo Videos de Assassin's Creed Rogue Si quieren seguir viendo Más capítulos De este juego De Assassin's Creed Déjenmelo en los comentarios Déjenme su like Y yo con mucho gusto Seguiré grabando Este juego Que la verdad Me gustó muchísimo Está buenísimo Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao